Le doy gracias a Dios que no ha aparecido casos negativos de él. Eso digo que me da mucha esperanza que mi hijo pueda estar por ahí. ¿Dónde? No sabemos. Sí, por favor, le hacemos un llamado a la población, que se compadezca de esta familia, que se iban a mi hermano por ahí, que yo como hermana, mi corazón siente que él está vivo. Para ofrecer información sobre James Ferrer, usted puede comunicarse a los teléfonos 809-915-4223 o al 809-209-7942. Además, la familia llamó a la población a unirse a una cadena de oración que llevará a cabo a las 10 de la noche de hoy martes para continuar orando por James para que aparezca en salud.